Hola, me llamo Noelia, tengo 10 años y estoy en quinto A. Hola, me llamo Alba, tengo 10 años y estoy en quinto A. ¿Podéis hablar vosotros? ¿Podéis presentar a vosotros? Hola, me llamo Laura, tengo 10 años y estoy en quinto B. Hola, me llamo Francisco, tengo 10 años y estoy en quinto A. Hola, me llamo Paola, tengo 10 años y estoy en quinto B. ¿De dónde sois? Yo soy del País Vasco. Yo soy de Argentina. Y yo de Jaén. ¿Y eso dónde está? El País Vasco está al norte de España. Argentina está en América del Sur. Y Jaén está en Andalucía. ¿Cómo se llama vuestro colegio? Atalaya. ¿Es muy grande? No, es muy pequeño. ¿Cuántos alumnos tiene? Tiene 700, pero están a más para 200. ¿Cuántos profesorados hay? Hay 40 profesores. ¿Y qué tal con ellos? Bien, son muy simpáticos. ¿Por qué he salido hoy aquí? Porque el Parque de la Ciencia nos ha invitado a hacer nuestra ciencia. Porque en nuestro colegio hacemos muchas actividades científicas. En nuestro colegio se celebra todos los años una feria de la ciencia. ¿En qué consiste? En hacer durante una semana experimentos. Y puede venir quien quiera a verlos. Nosotros a veces vamos a sitios a verlos. Desde los tres años hasta sextos. ¿Qué experimentos habéis hecho? Pues a mí me gustó mucho el de segundo A, que se hicieron derramar y picaron piedras con huevo. A mí me gustó mucho el de cuarto A, que hicieron con papel la cinta de móvil. A mí me gustó mucho el de cuarto B, que usaron minerales, un mineral que se llamaba Lita, lo partieron, nos lo dieron a probar y sabía sal, porque era la sal. ¿Qué nos podríais contar sobre las cosas que no se ven? Por ejemplo, el aire es un gas, pero yo no lo veo. ¿Cómo podríais demostrar que los gases existen? Pues los van a explicar con un experimento que se trata del dióxido de carbón. En este experimento vamos a necesitar una jarra, vinagre, una vela, carbonato de sodio y un sitio para poner una vela. Un recipiente para poner una vela. Y hay un mechero para encender la vela. Primero encendemos la vela. Ahora la metemos en el recipiente. Entonces, ahora vamos a echarle en la jarra un bicarbonato de sodio. Y ahora le vamos a echar aceite, vinagre. Entonces ahora van a salir unas pompas. Esas pompas son de dióxido de carbono. Entonces, como las pompas tienen dióxido de carbono, le vamos a echar el contenido del dióxido de carbono a la vela. Y a ver qué pasa. Se ha apagado la vela. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono pesa más que el oxígeno. Entonces, cuando ha entrado el dióxido de carbono al oxígeno, se ha quedado adentro y ha echado afuera el oxígeno. Y como todo lo que se mezcla con el oxígeno se hace fuego, como se ha ido el oxígeno, no se puede hacer fuego y se ha apagado la vela. ¿Vais a repetir la feria este año otra vez? Sí, y aunque los maestros no quieran, yo lo pienso hacer. Y seguro que mis compañeros también. Yo también lo voy a hacer, aunque los maestros no quieran. ¿Qué experiencias nuevas vais a incorporar para este año? Pues una que se llama la tormenta de colores. Planeta de aceite. Este experimento, en este experimento necesitamos agua, aceite, un plato, un vaso pequeño y... Entonces, vamos a echar en el vaso pequeño aceite. Y lleva una canica porque cuando lo ponemos adentro del vaso, se mueve. Entonces, para que no se mueva muy tanto, pues le ponemos eso para que haga peso. Y vamos a echar... También necesitamos alcohol. Entonces, le vamos a echar alcohol por fuera del vaso. Y entonces, después, cuando ya lo hemos llenado por la altura más o menos del vaso, pues le vamos a echar el agua. Ya. Ahora le vamos a echar el agua. Hasta más o menos que se... no se llene entero el vaso, pero casi, casi. Entonces, ahora voy a ver lo que va a ocurrir con el aceite. Porque el aceite pesa más que el alcohol. Entonces, por eso se queda bajo. Y el aceite pesa menos que el agua. Entonces, cuando mezcla el agua con el... Cuando mezcla el agua con el alcohol, hace que pese más. Entonces, veréis lo que... Que se pesa más que el aceite y veréis lo que ocurre. Fijaos. Se hace como un planeta de aceite. Y con esto que podemos... Con este experimento que podemos saber, que los líquidos se tienen forma. Y que los libros ponen que no tienen forma, pero en realidad es mentira. Me han dicho que tenéis un laboratorio. ¿Cómo es? Pues nuestro laboratorio es pequeño. Y está en una caseta de obra que llamamos Pandora. Y está cerca de la escalera. Y no tenemos un laboratorio grande porque estamos muchos niños en el colegio. Y la caseta que se llama Pandora está al lado de la escalera. A través de vuestro laboratorio, ¿cómo enseñáis, por ejemplo, lo que es las mezclas y soluciones? Y lo vamos a hacer con un experimento que se llama la tormenta de colores. En este experimento necesitamos leche, que puede ser fría o caliente. Ahora la vamos a hacer con fría y después con caliente. Entonces, un plato, leche, colorante y detergente. Entonces, vamos a echar en un plato la leche. Vamos a echar en un plato la leche. Ahora le vamos a echar los colorantes. Puede ser el color que vosotros elijáis. Pero nosotros lo vamos a hacer con el azul, con el rojo y con el amarillo. Ahora le vamos a echar los colorantes. Y se puede echar por el lado que tú quieras. Por el centro. Por el centro. Y por último le vamos a echar el amarillo. Entonces, ahora están ahí que no sé, es como si no se quisieran mezclar porque se llevan mal con los otros colores. Pero cuando echemos el detergente, mirad lo que va a pasar. Una gota. ¿Veis lo que pasa? Que los colores se dispersan antes. Porque cuando le echas el detergente, rompe una barrera que hay entre la leche y los colorantes. Y entonces hace que se mezcle más rápido. Ahora lo vamos a hacer igual, pero con leche caliente. Entonces vamos a echar ahora la leche en el vaso de cristal. En el vaso de cristal para que se pueda calentar. ¿Ves? Lo vamos a echar para que se pueda calentar un poquillo más. Ten en cuenta que la pasa sonando ahora. Ahora la vamos a encenderito y con eso se va a calentar. El mechero, ¿dónde está el mechero? El mechero. Entonces vamos a encender esto para que se caliente la leche. Entonces vamos a coger el vaso y lo vamos a mover en forma de círculo para que se caliente. Cuanto más lo acerca a la llama azul, más se calienta. Entonces le damos vuelta y vuelta hasta que se caliente. Y eso se sabe cuando el vaso está caliente por fuera. Eso significa que está caliente ya la leche. Ya. Ya, que se aburren. Entonces le da vuelta y vuelta alrededor de la llama azul y se calentará más rápido. Le damos vuelta para que el cristal no se vaya a romper. Ahora lo vamos a echar en el plato, digo en un recipiente. Ahora le vamos a echar los colorantes, pero solo una gota. Ahora le vamos a echar el detergente. No, 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 ahora otro colorante, perdón. Una sola gota de cara colorante. Y vamos a usar lo mismo, amarillo, azul y rojo. Pero podéis usar lo que queráis. Entonces le vamos a echar ahora el detergente y fijaos qué va a pasar. Está fría la leche. ¿Ves? Se está moviendo. Se está dispersando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando está caliente la leche, pues se hace más rápido. Porque tiene la leche caliente más energía. Entonces la rompe la barrera con más fuerza y se mezclan antes. Y además tenéis un museo, ¿no? Hablarme de él. Pues nuestro museo se llama Hipatia. Y lo hemos hecho todos los profesores, los alumnos y los maestros. Y cada vez se va haciendo más grande. Y somos el único colegio de Granada de primaria que tenemos un museo. Y además con la ayuda de los padres y algunos profesores, estamos haciendo más grande cada día el museo. Y el año pasado en la Feria de las Ciencias usamos una de las cosas del museo. ¿Qué son más importantes, las letras o las ciencias? Cada cosa es importante. Con las letras no hemos podido comunicar. Pero con las ciencias el trabajo es más pequeño para las personas. Porque con las máquinas nos ayudan a realizar el trabajo mejor. Y con las ciencias las máquinas hace el trabajo más duro. Con las personas nos podemos levantar. Con las letras se puede aprender, pero con las ciencias puede hacer el trabajo más fácil y que no sea tan difícil. ¿Qué otras actividades hacéis en el colegio? Pues carnaval. El Día de Andalucía. Hacemos desde los niños de tres años hasta sexta. Hacemos jamón casero y también caseosa. El Día de la Paz. Y también el Día de Andalucía. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos y ahora vamos a cortar. Adiós. Y esperemos que os haya gustado. Adiós. Hola, me llamo Nahir, tengo 11 años, vivo en Argentina y aunque ahora estoy viviendo en Atarfi. Hola, me llamo Farah, tengo 11 años y estoy en el quinto año. Antes viví en Alemania y ahora vivo en Atarfi. Y le pasaré la palabra a mis compañeros. Hola, me llamo Aroa, soy en sexto, tengo 11 años y vivo en Atarfi. Hola, me llamo Marcos, vivo en Atarfi y estoy en sexto. Hola, me llamo Faustino, vivo en Atarfi y estoy en sexto. ¿De dónde sois? De Atarfi. De Atarfi. De Atarfi. ¿Qué experimentos habéis hecho en algún día de la ciencia? Pues a mí me gustó el de segundo B, que hicieron un taller de CSI, hicieron el ADN, la huella de atilar, los ladrones. A mí me gustó uno que hicieron los niños de primero, que trataba sobre el magnetismo. A mí me gustó lo que hicimos en quinto, que fue del reticlaje, del papel y jabón casero. ¿Me podés contar algo sobre vuestro pueblo? Pues en la antigüedad nuestro pueblo se llamaba Iliberi, pero los árabes le pusieron Medina Elvira. También tenemos un museo que se llama el Arca de los Tiempos y hay cosas de la antigüedad. Hay un centro cultural que se llama Medina Elvira. Los monumentos más importantes de nuestro pueblo son la ermita de los Tres Juanes y la iglesia de Santa Ana. También tenemos muchas zonas verdes de nuestro pueblo. Y vamos a hacer una nueva música que se llama Eco Escuela. ¿Me podríais enseñar algún experimento? Claro que sí. Os vamos a enseñar uno de los motores. Estos motores son muy fáciles de hacer. Estos motores tienen un imán, una pila y un trozo de cobre. Funciona porque la pila está conectada a un imán. Y el cobre le hace las puertas. ¿Me podríais enseñar otro más? Sí, os vamos a enseñar uno del magnetismo. Aquí vamos a hacer con un imán. Vamos a aplastar la plastilina en la madera para que se quede. Vamos a aplastar la plastilina en la madera. Ahora le vamos a poner un imán sobre la plastilina. Ahora le vamos a poner un papel encima y le vamos a echar unas virutas de hierro. Ayer. Ahora se va a vamos a echar desde media altura. Más abajo, más cerca. El imán se está formando por los extremos. Hace un dibujo en 3D. Pero no te experimento más. ¿Qué? Ahí. Ahí. ¿Qué? Hay otro experimento. Yo me gustaría que un compañero mía hiciera una entrevista. ¿Me podríais repetir la tormenta de cobre? ¿De color? Sí, claro. No. Le estamos echando la leche. ¿Después qué? Ahí. Lo mejor. Después lo vuelca. Ahora le estamos echando colorante rojo. Colorante azul. Y naranja. Y naranja. Y naranja. Y naranja. Ahora le vamos a echar una gota de detergente. Como estáis viendo, los colorantes están mezclando más rápido. Porque el detergente hace como si fuera un acelerador. Y naranja. Y naranja. Y naranja. ¿Me podríais hacer la tormenta de aceite? ¿El planeta de aceite? Sí, claro. Eso es aceite, un vaso de chupito con una canica y un recipiente. Llenamos el vaso de chupito de aceite y lo echamos en el recipiente. Ahora le vamos a echar hasta la altura del vaso de chupito. Ahora le vamos a echar agua. Buenas. Ahora se forma un planeta de aceite. Cuando le echemos el alcohol va a pesar más. Y entonces el aceite va a bajar para abajo. Y también esto nos enseña que los líquidos también tienen figuras. ¿Has subido el aceite? Porque pesa, cuando estaba abajo pesaba más que el alcohol. Pero cuando hemos juntado con el agua pesaba casi lo mismo y ha subido para arriba. Si. Ya está aquí. Dale, vamos. ¿Qué es la ciencia para ti? Hola Álvaro. ¿Cómo te llaman? Álvaro. ¿Cuántos años tienes? Once. Y vivo en Atarfi. Muy bien Álvaro. Bueno, pues antes de explicar que es la ciencia, la verdad que voy a esperar que se me tranquilice el subidón de ser el telonero de su Alteza Real en los Príncipes. Mira, la ciencia siempre ha sido una actividad del hombre tremendamente importante. Lo ha sido a lo largo de la historia. Se dice que las pirámides, las cuatro caras, representaban las cuatro vías de ascensión que tiene el ser humano. El arte, la política, la religión y la ciencia. Y hoy por hoy la ciencia posibilita una cantidad enorme de tecnología que nos está haciendo la vida muchísimo más cómoda. Y además es una vía de conocimiento muy certera, dentro de lo que al hombre se le permite conocer los secretos de la naturaleza. No sé que Cecilio puede opinar de esto. Ya no se puede decir nada, después de lo que tú has dicho. Lo has dicho perfecto. Muchas gracias. Es nuestro director. ¿Por qué crees que la ciencia es tan importante en nuestras vidas? Bueno, la ciencia es importante en nuestras vidas porque la ciencia es todo. La ciencia es la alimentación del ser humano, la ciencia es la salud, la ciencia es el progreso, la ciencia es el bienestar. Por tanto, la ciencia es importante en nuestras vidas. Nosotros tenemos la calidad de vida que tenemos en el siglo XXI gracias a la ciencia. Los antepasados en las cavernas no tenían la calidad de vida que nosotros tenemos. Y eso ha sido precisamente gracias a los avances científicos a lo largo de los siglos. Desde los primeros científicos, allá por Mesopotamia y luego los griegos, que dieron un impulso importante a la ciencia hasta la actualidad. Por tanto, la ciencia es todo en la vida. Muy bien. ¿Cómo se trabaja la ciencia en nuestro Colegio Atalaya? Bueno, pues se trabaja a través de un proyecto de innovación con el apoyo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y tenemos que decir muy específicamente además con el apoyo de la Delegación de Educación de nuestra provincia, de Granada. En ese proyecto de innovación, la actividad central es una semana de la ciencia, que llamamos Feria de la Ciencia, en donde cada clase, desde infantil de tres años, como han dicho los niños perfectamente antes, hasta el sexto de primaria, organiza un taller monográfico. La luz, el sonido, la mina romana de las médulas, el taller del CSI... Hace diversos experimentos, los niños se los preparan y por turno se lo van explicando al resto de sus compañeros. Luego, a lo largo del año, pues tenemos actividades relacionadas con la ciencia, relacionadas con la ecología y una de ellas es esta, que gracias precisamente a la ciencia, como ha dicho antes nuestro director, gracias a ella, podemos compartir con todos vosotros, que imaginamos que sois muchos. Gracias, maestro, por contestarme a esta pregunta. ¿Por qué te dedicaste a la enseñanza? Pues a la enseñanza quizá me dediqué por vocación, es un trabajo, me gustan los niños, me gusta enseñar lo que sé, fundamentalmente. La enseñanza no es una profesión donde se gana mucho dinero, pero sí donde está a gusto, y de las profesiones que de verdad se hacen por vocación, quizá sería por vocación posiblemente el motivo por el que yo decidí dedicarme a la enseñanza en su día, sí. Gracias. ¿Qué sentimiento le produce el que nuestro colegio haya sido invitado a este evento? Bueno, pues yo tengo un lazo muy especial con el Parque de las Ciencias de Granada, creo que es un templo, creo que además es el mejor templo de la diáctica de la ciencia de toda España, y he estado en muchos museos de la ciencia y no los desmerezco, lo que pasa es que es muy completo. El hecho de que una entidad de la categoría del Parque de la Ciencia invita a nuestro colegio, la verdad que supone para mí y para todos en la comunidad educativa, no solamente para mí, sino para niños, niñas, padres, madres, maestros y maestras que pertenecemos al claustro, es una medalla para colgarse, o sea, es fantástico, vosotros lo estáis pasando bien, nosotros lo estamos pasando bien, un poco de nervios con los príncipes por supuesto, pero la verdad es que es un honor, es algo a enmarcar y que no se nos olvide nunca. Gracias. ¿Qué crees que nos aporta la ciencia en nuestras vidas? Bueno, pues ya hemos repetido un poco este tema, ¿no? La ciencia, como digo, aporta el desarrollo, aporta el trabajar menos, aporta un poquito de felicidad, aunque no toda, la felicidad se consigue también por otros caminos, aporta la seguridad de que vamos a comer, la cantidad de personas que estamos en el mundo, aporta la seguridad de que nos van a tratar cuando estemos enfermos, aporta la seguridad de que vamos a poder ir a ver a nuestros vecinos, a nuestros parientes, mediante los medios de transporte. Yo creo que la ciencia es todo, la ciencia aporta, todo aporta al ser humano, también es importante la filosofía y las otras sabidurías del ser humano, pero la ciencia, desde luego, que es por la que yo me decidí también en su día, pues es paralela al desarrollo propio de la vida, no del universo completo, y como nosotros estamos dentro del universo como seres humanos, pues del ser humano también. Muchas gracias a vosotros dos, por haberme atendido a las preguntas que os he hecho. Gracias a ti, Álvaro, a rebueno encanto. Así que sí, fíjate, eso es... Bueno, muchas gracias. En nombre del Colegio de Atalaya, como director del Colegio de Atalaya, estamos muy orgullosos de haber estado aquí invitados por el Parque de las Ciencias y el hecho de que sus Altezas hayan venido a inaugurar este Campus Party, pues nos ha hecho todavía más orgullosos. Estamos pletóricos, radiantes, y yo creo que la comunidad educativa de nuestro colegio va a saber valorar este esfuerzo y esta labor que estamos haciendo en torno a la didáctica de la ciencia. Y un aplauso también para nuestro director, que a veces tenemos un director que no nos lo merecemos, porque se lleva el gordo, eso no se ve detrás de tiendas, y yo quiero que ir a reconocerlo, se lleva lo más denso de organizaciones y responsabilidades.